Vamos a escuchar ahora entonces al doctor Jaime Arellano, él es el director ejecutivo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA Américas, y tiene, a mi juicio, la visión del doctor Arellano es muy importante, por lo que señalábamos al momento de leer su hoja de vida. Él no sólo fue viceministro de justicia durante seis años en Chile y le tocó diseñar de alguna manera e implementar una reforma judicial, pero adicionalmente el Centro de Justicia de las Américas tiene un panorama general de lo que es la reforma a los códigos del proceso, las reformas y la implementación de los sistemas de oralidad en las distintas jurisdicciones y especialidades. Él viene de Guatemala, ayer estaba en Guatemala hablando sobre estos temas, entonces es muy interesante porque el derecho comparado, o sea, podernos comparar cómo han sido esos procesos en otros países, en Centroamérica, cercanos a nuestra cultura jurídica, donde lo escritural es central, me parece que esta visión es muy importante y muy enriquecedora. Doctor Arellano, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y después les voy a hacer tres advertencias. Una, yo no hablo castellano, hablo chileno. Primera dificultad para que me entiendan. Segunda, estoy en Bogotá y llegué anoche a las 11 de la noche, por lo tanto estoy con problemas de oxigenación, me ahogo y tercero, tengo que hablar en 20 minutos, lo que normalmente uno trata de darse más tiempo. Así que haremos lo más rápido posible esta intervención y voy a echar a correr mi propio cronómetro para asustarme cuando se me pase la hora. Dos áreas. En vez de entrar directamente al tema del modelo de gestión, quiero primero darles un escenario de implementación de las reformas a la justicia civil en América Latina porque justamente me pedían dar una perspectiva sobre eso. Colombia, por lo tanto, no está sola en este esfuerzo y en estas dificultades implementadoras de las reformas a la justicia civil, perdón. Hay dos grandes agrupaciones de procesos de reforma en América Latina. Uno que tiene que ver con reformas generales, que es el caso de Colombia, códigos generales del proceso y códigos procesal civiles o civiles y mercantiles, y por otro lado reformas específicas a la justicia de familia o a la justicia laboral. Se han seguido, por lo tanto, distintos procesos en ambas puntas. En el caso del país sede de Ceja y mi país natal, Chile, se hizo la reforma a la justicia del trabajo o laboral en la justicia de familia y sin embargo recién se está discutiendo por enésima vez una reforma a la justicia civil. En Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, en cambio, han hecho lo contrario, trabajar con una reforma de carácter general. No me voy a detener, pero simplemente mencionar, como ustedes saben, que hemos sido influenciados por los códigos modelos del Instituto Euroamericano, en algunos casos, que plantean esta concentración de procedimientos y al menos dos tipos de audiencias y la eliminación de la mayoría de los procedimientos especiales. El ejemplo más claro es el uruguayo, que está vigente desde el año 89, con bastantes críticas mirado hoy, pero obviamente después de la batalla todos somos generales. Cuando esto parte, obviamente fue un modelo muy novedoso y bastante interesante. Aquí en Colombia están ustedes con el Código General de los Procesos, en Ecuador con el Código Orgánico General de Procesos, y luego una lista larga de códigos procesales civiles y mercantiles en el Perú, en Honduras, en El Salvador, que es uno de los países pequeños centroamericanos que lleva más tiempo y con una reforma más asentada, no extremadamente, si ustedes quieren, novedosa, pero relativamente funcional y que estamos observando desde CEJA, de la misma manera que queremos estar muy involucrados en el proceso colombiano, porque por escala, por tamaño, por influencia jurídica, Colombia necesariamente influye en el resto de América Latina, por lo tanto, les advierto, lo que ustedes hagan bien o mal, no sólo afecta a Colombia, sino que de alguna manera afecta el proceso reformador en todo el continente. Y lo mismo ocurre con Brasil, cuya reforma se inicia el 16 de marzo del 2016. Bolivia, en cambio, tiene una reforma vigente, cero o con muy poca planificación, cero recursos, y están en serios aprietos de implementación. Nicaragua se apronta a entrar con su nuevo Código Procesal Civil en octubre del 2016. Han hecho un esfuerzo importante de implementación, como ustedes lo sabrán, y es el juicio de CEJA, con muy poca independencia del Poder Judicial respecto del político, cuestión complicada desde un punto de vista del Estado de Derecho. Y Costa Rica, un país territorialmente cercano a Colombia, en el inicio de Centroamérica, que tiene aprobado también su nuevo Código Procesal Civil y que parte en octubre del 2018, es decir, están en medio de una vacación legis y están preparándose muy seriamente para la entrada en vigencia del sistema. Nos han pedido, como CEJA, apoyarlos en ese proceso, porque ya vamos a hablar de todo lo que significa que ustedes tienen presente, que significa instalarlo. Y luego me detengo en dos países federales, porque cuando uno entra a México, cuando uno entra a Argentina, tiene que ir Estado por Estado, como dicen los mexicanos, entidad federativa por entidad federativa y provincia por provincia. Ese ha sido el proceso en México desde el 93 hasta el 2015, de la entrada en vigencia de distintos códigos procesales civiles, o civiles y mercantiles en los distintos estados, lo mismo en las provincias argentinas. Todos marcados por una tendencia en general hacia un grado de oralidad. Ecuador planteó un plan de implementación del Consejo de la Judicatura, primero de transición y luego un consejo permanente. Lamentablemente no hemos podido acceder, a pesar de las reiteradas solicitudes, a información que podamos constatar como Centro de Estudios de Justicia de las Américas respecto del diseño del proceso de implementación. De manera que no podemos en realidad dar un juicio respecto de ello. Sabemos que existe, nos declaran que existe un plan muy desarrollado, pero no conocemos información fiable que nos diga qué tan bien preparados están. Sí sabemos que hubo un término de más de 600 jueces masivo a propósito de este proceso de reforma y cuyo proceso no nos dejó del todo tranquilos en términos de la independencia nuevamente del poder judicial respecto del poder político en Ecuador. Otro tanto ocurre con Nicaragua, que está haciendo un esfuerzo a través del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial por preparar su entrada en vigencia. Con ellos hemos tenido un mayor grado de apertura y estamos tratando de apoyarlos en la medida de lo posible a un Estado y a un país que obviamente cuenta con uno de los PGB más bajos de América Latina y por lo tanto con recursos muy, muy limitados. Y no les voy a explicar la situación en Colombia porque ustedes me la explican a mí. Bolivia ya lo hemos comentado. Entonces, planteado aquello, entro al otro tema. Quería darles ese panorama, insisto, para que sepan, no estamos solos ni en Colombia. Piensen ustedes que en Chile todavía estamos en debate legislativo, nos entretenemos con las cargas dinámicas de la prueba y el rol del juez y ahí se quedan los procesalistas dándose vuelta para allá y para acá sin plantearnos lo que les quiero decir en este momento, que es mucho más de fondo. Y probablemente uno de los mayores problemas que hemos tenido, y con perdón de mis amigos procesalistas con quienes trabajo a diario, es que los abogados nos ponemos a planificar el diseño de los modelos de los nuevos sistemas de justicia sin respecto, para decirlo jurídicamente, de otras profesiones y experticias que debieran estar no solo coayudándonos, sino en algunos casos antes que nosotros en algunos aspectos de determinación. Y entonces terminamos poniendo la carreta delante de los bueyes, trabajando primero la normativa y el código y después tratando de adaptar los modelos de gestión a esa normativa y después dándonos cuenta que esa normativa no responde a las necesidades que dijimos en algún momento que teníamos que resolver. Y me estoy adelantando porque probablemente eso me va a ayudar. Dos barridas muy rápidas, ustedes las conocen, experiencias pioneras en materia de gestión judicial en el mundo anglosajón, que fue, nos guste o no nos guste, critiquen o no critiquen quienes abrieron esta conversación y quienes han influido en el continente americano. También el sistema inglés que estableció el United Kingdom Court Service, que fundamentalmente es un servicio externo al sistema de justicia independiente y que proporciona el soporte a todo el tema administrativo, a todo el tema de gestión del sistema de justicia. Por lo tanto, independiente del propio poder judicial de alguna medida. Y el sistema de justicia norteamericano, que es lo que establece es algo bastante más cercano a lo que han sido los modelos implementados en América Latina y que supone una administración, pero que forma equipo con un gobierno judicial, que es un poco la visión que tiene CEJA a este respecto. Es decir, por un lado la profesionalización de la administración o del soporte administrativo y de gestión en los tribunales reformados, en el entendido, y por favor lo doy por descontado que estoy hablando en una clave de oralidad, podemos discutir cuán intensa esta oralidad en un sistema civil vis-a-vis un sistema de justicia penal, pero en esa clave de oralidad, pero que tiene un gobierno compuesto, entre otros, por el comité de los jueces que integran los tribunales respectivos y en todo caso presidido por uno de esos jueces que constituye de alguna manera un interlocutor único, un jefe único, porque no hay nada peor en la vida que ser un gerente y tener muchos jefes que le dicen a uno vaya para acá y para acá, y por lo tanto que racionalizan la relación entre el gobierno y el ejecutor o gerente de este equipo. ¿Qué ha pasado? Y esto voy a mezclar lo que tiene que ver con reformas penales con lo que tiene que ver con reformas a la justicia civil, porque en definitiva nuestros países transitaron en general desde las justicias o desde la reforma a la justicia penal hacia las reformas a la justicia civil y no es posible a esta altura generar esquizofrenias institucionales que tengan un sistema oral y una manera de gestionar en materia penal y luego un sistema escriturado y una manera muy distinta de administrar en materia civil. La ciudadanía no lo entiende, la ciudadanía no entendía por qué por lo demás no reformábamos los sistemas civiles cuando ya habíamos hecho esto en lo penal y los sistemas civiles eran los más cercanos a la ciudadanía y siempre la justicia penal era mirada como una cuestión más lejana. Entonces, ¿qué esquizofrenia institucional y del poder y de la justicia era este que funcionábamos en dos mundos distintos? Y se les explicaba, bueno, hay procesos que requieren tiempo, maduración y se entendió, pero no se entendería a esta altura de la vida que hiciéramos esfuerzos de cambio para hacer más de lo mismo o mejor de lo mismo en vez de realmente cambiar el paradigma que es lo que estamos haciendo y evolucionando hacia un sistema oral. ¿Qué pasó en los países que no incorporaron una visión estratégica de la gestión judicial, tanto en el sistema penal como entrando a las reformas a la justicia civil, que se presentan altos niveles de frustración de las audiencias y las audiencias en nuestros sistemas orales son el core, son el núcleo, son el centro de las actuaciones y donde se produce la función jurisdiccional, donde se actúa la función jurisdiccional y la decisión. Por lo tanto, cuando fallan las audiencias o cuando las audiencias no son realmente orales en la medida de lo posible, evidentemente está fallando el diseño estratégico, está fallando el objetivo que debíamos perseguir. Los problemas de coordinación interinstitucional, otro tema obviamente importante, tanto del poder político con el poder judicial, como de los operadores del sistema en materia penal y en materia de justicia. Y por lo tanto, se generan problemas de legitimidad en materia penal y otro tanto empieza a ocurrir en las materias civiles. En cambio, los países que sí incorporaron esa visión estratégica de gestión, en general han logrado mejorar los tiempos de respuesta del sistema, han logrado estructurar servicios que responden a las demandas y a las problemáticas sociales y voy a volver sobre eso porque me parece un punto fundamental cuál es el punto de partida de nuestros diseños y por lo tanto a qué respondemos. Y se ha logrado en esos países una consolidación de un sistema de justicia como un servicio público de calidad. ¿Cuál es la situación actual? En la región se ha implementado en general oficinas de gestión de audiencias que lograron romper con el paradigma tradicional de la organización del despacho judicial. En algunos países ya se ha logrado expandir hacia oficinas de gestión no solo de audiencias desde la reforma procesal penal, sino hacia los sistemas de justicia civil. Y más importante aún, un gran número de esas instituciones ya han ido creando comités, departamentos, secretarías, encargados de la gestión judicial, denle el nombre que ustedes quieren, que incorporan en muchos casos obviamente a profesionales de áreas especializadas distintas de la jurídica y que distinguen claramente la función jurisdiccional de la de soporte o administración. Y a su vez, esas instituciones han hecho un esfuerzo por establecer planes destinados a mejorar la eficacia institucional y el buen manejo de estos recursos públicos. Y entro al tema y voy un poquito atrás en la historia de los diseños porque el problema muchas veces con el que nos encontramos es dónde partimos y desde donde partimos se nos generan las dificultades. Si uno hace un enfoque sistémico de la justicia civil, uno tiene que entender que están todos esos elementos involucrados. Desde luego la organización judicial, los recursos humanos, el modelo procesal, etc. Pero lo que suele no entenderse es que qué es de alguna manera núcleo concéntrico de qué. Y uno debiera entender, y muchos entendemos, que el modelo procesal está en el centro de aquello. Y a partir del modelo procesal yo hago el diseño orgánico e institucional. Y a partir de aquello defino los perfiles de los cargos que sirven a ese modelo y a partir de ello genero los procesos de trabajo que también responden a lo anterior. Y solo ahí estoy pensando en una infraestructura y en TICS que a su vez sostienen, soportan, alojan toda esa actividad en relación a ese núcleo. Pero lo que se nos olvida es algo que aquí en Colombia ustedes han trabajado muy bien y que han sido pioneros, que es la detección de las necesidades jurídicas. Es decir, la identificación también de cuáles son los conflictos que estamos buscando solucionar. Y esa es la pregunta número uno. Y por eso yo pongo esa balanza desequilibrada. Porque aquí hay la tentación, y ocurre muy a menudo, y en estos procesos pasa, en que se tiende a desequilibrar al revés. Más bien hacia las necesidades de los operadores. Empezamos a preguntarnos qué es lo que necesitamos los abogados litigantes para funcionar bien y cómodos en el sistema. ¿Qué necesitan los jueces para estar tranquilos en el sistema? Y esperen que yo no estoy diciendo que eso se descarte, estoy diciendo cuál es el equilibrio de aquello. Y si hacemos eso, obviamente lo que vienen son las respuestas o las soluciones conocidas, las respuestas acostumbradas. Y en cambio, cuando miramos las necesidades de justicia, las necesidades de la ciudadanía, y nos enfocamos en los conflictos que queremos solucionar y en el tipo de problemas que hemos detectado en el antiguo sistema, entonces empiezan a aparecer otras cosas. Empezamos a pensar en soluciones adecuadas para el conflicto, empezamos a pensar en participación y cercanía con la ciudadanía del sistema de justicia, y antes del diseño del modelo de gestión y del modelo procesal, en respuestas rápidas y transparentes, porque evidentemente lo que la ciudadanía quiere es eso, respuestas rápidas, pero insisto en una cosa, transparentes. Y por lo tanto, cuando hablamos de oralidad, no estamos hablando solamente de una metodología de trabajo que vuelve los procesos más céleres. Lo que estamos haciendo es generar confianza en el sistema de justicia porque le estamos mostrando a la ciudadanía cómo se resuelven sus casos. Y que el que supuestamente los resuelve, el juez, efectivamente los resuelve. Y no alguien en una oficina que apoya a ese juez, al que yo no conocí, al que yo no pude argumentarle, y respecto al cual yo no sé qué otras fuentes de información le llegan en el intertanto. Y luego se vuelve a la opacidad del antiguo sistema escriturado. Entonces, recuerden, cuando estamos hablando de oralidad, estamos buscando transparencia, estamos buscando que la ciudadanía cobre confianza en el sistema de justicia, sepa cómo funciona, sepa cómo se toman las decisiones, sepa quién toma las decisiones, de verdad, no formalmente, no en apariencia. Y ahí, entonces, se produce un equilibrio distinto, en que yo digo, tenemos que enfocarnos mucho más en las necesidades de la ciudadanía. Y ahí, entonces, si colocamos las necesidades jurídicas, si colocamos los conflictos que buscamos resolver, si colocamos en el fondo los objetivos del sistema de justicia y lo que estamos buscando es solucionar esos problemas, ahí y desde ahí condicionamos el diseño del modelo procesal. Y eso, entonces, tiene otra respuesta. No es la respuesta de procesalistas que nos sentamos a conversar cómo hacemos para modernizar el código procesal o el código de procedimiento civil, y ahora para modernizarlo lo llamamos código procesal civil. Y si vamos con cargas dinámicas de la prueba o no, y cuál es el rol del juez, y cuántos recursos o no recursos tenemos, todo eso es cierto, pero es funcional a un modelo procesal que es previo a lo normativo, y que significa de repente, claro, desechar el código anterior o no. Y aquí voy a la cuestión estratégica y política, basarnos en el código antiguo, o incluso dejarlo en Colombo, en alguna medida, si eso es política y estratégicamente adecuado para generar un cambio y generar apoyos a este proceso. Evidentemente, ahí hay un tema de estrategias. Por lo tanto, hay un cuadro de abordaje complejo cuando uno está diseñando una reforma a un sistema de justicia civil. Pero le voy poniendo todo apellido, porque no es un modelo procesal simplemente neutro, es un modelo procesal al servicio de las necesidades de justicia. No es un diseño orgánico institucional neutro, pero es un diseño orgánico institucional en función de ese modelo procesal que está respondiendo a esas necesidades. Perfiles de cargo para aquello, y no los perfiles de cargo simplemente que son los que de alguna manera dejan a todo el mundo acomodado como estaba. Yo estoy buscando a las personas y a los operadores del sistema que hacen falta para el nuevo modelo de gestión. Estoy en 16 minutos ya. Procesos de trabajo basados en aquello, etc. No me voy a detener en esto porque probablemente no hay mucho tiempo, pero simplemente decirles que uno tiene que pensar en arquitecturas de alternativa. Es decir, pensar en que hay que proporcionar también maneras distintas de solucionar los conflictos dentro del proceso y que no necesariamente tiene que haber una solución. Y una cuestión fundamental en esto es incorporar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MASC, o como prefiero llamarlos yo, los mecanismos adecuados de solución de conflictos al sistema de justicia formal, que es un esfuerzo que se ha estado haciendo acá en Colombia, de manera que sean uno más de las posibles alternativas. Entonces, frente al desafío, lo que ocurre es que uno tiene, si uno busca las soluciones adecuadas para el conflicto, evidentemente en un sistema oral estamos centrados en audiencias. Necesitamos un mecanismo que garantice que esas audiencias se lleven a cabo. Y un mecanismo significa, evidentemente, ya no que el agendamiento se produzca por el juez, sino que haya un mecanismo genérico que permita utilizar de la mejor manera posible las salas de audiencia, el tiempo del juez, el tiempo del tribunal o de los tribunales. Aquí hay soluciones múltiples. En muchos países lo que se ha hecho es el mecanismo de un pool de jueces o un mecanismo de soporte administrativo para tribunales unipersonales. No me corto las venas por ninguna en las dos alternativas. Finalmente, vuelvo atrás. No es lo que discutimos entre cuatro paredes, es cuál es la solución más adecuada para un modelo procesal que a su vez sirve a las necesidades, el tipo de conflicto que estoy solucionando, incluso a la cultura nacional que cambia en Latinoamérica, por Dios que cambia, de un país a otro, por mucho que tengamos el mismo idioma con nuestros acentos tan distintos. Entonces, ese es el tema. Y eso significa buscar respuestas rápidas y transparentes. Doctor Jaime, como nos hemos ahorrado unos tiempos en las anteriores presentaciones, podemos tomarnos cinco minutos más si así lo considera. Ok, pero estoy en 18 y llego a 20, así que cierro rápido para respetar. Respuestas rápidas y transparentes que tienen que ver con oralidad y publicidad, como les decía hace un momento atrás. Y este proceso por audiencias, como les decía, necesita de administradores profesionales del tribunal y un juez que sea director de estas audiencias. Entonces, ojo, porque me estaban contando que a propósito del modelo que ha estado muy debatido acá en Colombia, insisto, no me corto las venas por ningún modelo, simplemente quiero llamar la atención sobre ciertas cosas, en que parece que se presentan problemas con, por ejemplo, las notificaciones, en que pareciera que en algunos casos se están demorando o que se están filtrando informaciones en los procesos de familia, en el proceso notificador o en el proceso de oficio. y mi respuesta frente a eso es, ojo, como dice un señor, una posibilidad es vender el sofá de mi casa porque mi mujer me fue infiel con otra persona o mi pareja mejor, para ser políticamente correcto. Y otra posibilidad, obviamente, que no es la correcta, es decir, bueno, yo tengo un problema yo y mi pareja porque nos estamos siendo infieles. El problema no es del sofá, por muy mullido que sea, ¿cierto? Entonces, ¿el problema será el modelo de gestión o el problema será más bien que ese modelo de gestión falta ajustarlo en muchos aspectos, sin lugar a dudas, para lograr los objetivos que estamos buscando? Y segundo, si estamos teniendo problemas de corrupción, puede que el común denominador sea los mismos funcionarios del viejo sistema en el nuevo sistema. Si el común denominador es ese, entonces los problemas de corrupción no están dados por el modelo nuevamente, sino que tenemos un problema de ética, de formación y de selección y de perfil en el nuevo sistema, porque pasamos mucha gente del antiguo al nuevo sin ningún tipo de filtro. Y por otro lado, y termino con esto, estos procesos de cambio son absolutamente estresantes. Ustedes me ven pelado, gordito y con canas, y eso tiene que ver con que yo soy de los abogados que fuimos entrenados en los sistemas escriturados. Igual que buena parte, no, no sé si buena parte, hay muchos jóvenes aquí, pero con una cierta cantidad, y no voy a mirar a nadie, de aquellos que pertenecemos a las generaciones que fuimos a la facultad y estudiamos para procesos escritos, penales, civiles, etcétera. Y ese fue nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento fue de las memorias, fue cómo preparar mejores memorias, mejores escritos, y a lo sumo, aquellos que teníamos tendencia a eso, cómo alegar mejor en corte los recursos y los recursos más complejos de casación ante la Corte Suprema, etcétera, que eran el deleite de todo abogado que litiga como yo, más que el juicio en primera instancia. Y de repente nos dijeron, ¿sabe qué, señor? ¿Se acuerda de todo lo poco y nada que usted aprendió en lo forense, digamos, para desenvolverse en la vida del ejercicio? Y señor juez y señora jueza, ¿se acuerda de todo lo que aprendió usted en la facultad o en la escuela judicial si tuvo suerte? ¿Se acabó? Bueno, y eso lo vivimos en todos nuestros países, y evidentemente que eso es estresante. Y la reacción natural es, miren, esto es como que me lanzan a mí a la piscina y me digan, nadie, y la verdad nadie me había enseñado a nadar. Y, bueno, como los perritos, se aprende, se salva, si no, se ahoga. No, entonces hay que hacer ahí un esfuerzo, evidentemente, por prepararnos para el nuevo sistema. En CEJA somos muy conscientes de eso, y de hecho en materia de reforma procesal penal nos dimos cuenta que si hubo una habilidad que tuvimos fue en entrenar a los jueces, por ejemplo, para conducir audiencias orales en materia penal. Y lo estamos haciendo en este momento a través de cursos en Santiago, y creemos que lo mismo tenemos que hacer en materia civil. Es decir, para que un juez se pueda desempeñar en un nuevo sistema, tenemos que enseñarle a ese juez a dirigir audiencias orales en materia civil. Y les digo, se los pongo de esta manera, con eso tienen entretención suficiente. Con realizar la labor jurisdiccional en un escenario de un sistema oral, tienen entretención suficiente, no van a tener tiempo ni ganas de dedicarse a los temas administrativos. Yo entiendo que hay un proceso de pérdida de poder, porque nuestra cabeza fue formateada para que nosotros los jueces, nunca lo he sido, permítanme colocarme en su lugar por algún momento, nosotros los jueces fuéramos los jefes absolutos de esta organización llamada Tribunal, y que en general resolviéramos todos los temas. Y el control, los que somos control freaks, somos los peores, el control de alguna manera nos daba esa seguridad. Y eso lo perdimos. Pero por otro lado, les aseguro, hablen con sus colegas de otros países que ya están hace tiempo funcionando en oralidad, en materia de familia, en materia del trabajo, en materia civil, y les van a decir, esto es lo que yo quería hacer, yo soy juez, yo soy juez 100%, y todo está preparado para mí. Y con un ejemplo que robo de otro, y que me decía, mira, esto es como ser un cirujano. Se acabó esto de entrar al quirófano y empezar a ver si estaban los bisturíes, si estaba el paciente, si ya le habían puesto la anestesia y llevaba suficiente tiempo anestesiado, y en medio de la operación de repente decir, gasa, no hay gasa, juez. Se acabó. En el nuevo sistema, el juez lo que tiene que hacer es poder entrar a operar, entrar a la audiencia, y todo tiene que estar ordenado y funcionado. Eso no lo puede estar haciendo uno y al mismo tiempo resolviendo los temas de fondo. Eso es el soporte administrativo. Así cambia la labor del juez. Entonces, no lo vean como una pérdida de poder, sino por el contrario. En vez de ser, con todo respeto, el antiguo médico que tenía que hacerlo todo para poder operar en un hospital pobre de una región, se vuelven ustedes cirujanos de un quirófano de calidad que tiene todo preparado para que ustedes hagan para aquello para lo que fueron entrenados y para lo que fueron contratados, que es decir, derecho, administrar justicia. Ese es el esfuerzo. Ahora, en ese proceso de transición, yo entiendo que no tiene que haber cortes tan fuertes, y por eso la mayoría de los modelos de gestión lo que consideran es un mecanismo, insisto, de un gobierno judicial, o un gobierno más bien de ese tribunal, multiintegrado, es decir, de varios jueces, en un comité, con un presidente, por favor, y no un colectivo, porque eso es como hablarle a un sindicato, imposible, y con un administrador de tribunal que es un gerente o una gerenta que sabe lo que hace, porque fue entrenado para ello, que tiene una profesión que ya lo lleva a aquello. Si le falta más conocimiento del sistema de justicia, como he escuchado por ahí, que son algunas de las críticas, bueno, inducciones para eso. Nosotros también llegamos en algún momento a nuestra profesión sin tener conocimiento del sistema, inducciones a esos administradores, gerentes, ingenieros comerciales, como quieran llamarlos, para que conozcan mejor el sistema de justicia, y luego un diálogo que se produce justamente con el comité de jueces y con el juez o la jueza presidente, que van aceitando el día a día y colocándole un poco de la racionalidad y realidad judicial a alguien que es un profesional de la administración y que a veces puede tomar decisiones un tanto frías. Eso es lo que va permitiendo, en un espíritu colaborativo, como les mostraba hace un rato atrás, como lo ven los norteamericanos, por ejemplo, que entienden que son equipo y que la manera de que esto funcione y que finalmente el paciente viva, que el paciente se salve, es que el cirujano haga lo suyo, la jueza haga lo suyo, bien habiendo estado todo preparado para que eso ocurra. Eso requiere, insisto, una coordinación y un trabajo importante porque todo tiene que estar listo para el día de la audiencia. Cada audiencia que fracasa es casos que se van quedando atrás y por lo tanto ahí tenemos un problema. Ese es, diría yo, me atrevo a decirles el desafío. No hay una receta perfecta, no hay un modelo perfecto, ese esfuerzo se puede hacer. Y Colombia tomó la decisión de avanzar. Lo importante ahora es entonces qué ajustes necesitan hacerle para que esto funcione, pero por favor también cambiar el chip respecto de cuál era mi rol como juez en el antiguo sistema y lo mucho y muy valioso que puedo hacer en el nuevo sistema en que voy a estar resolviendo, insisto, mucho más asuntos y trayendo justicia a más personas si este sistema funciona adecuadamente. Y más importante aún, y cierro con esto, conectando con las necesidades de la ciudadanía. Es decir, que este sistema de justicia civil, el reformado, efectivamente, dé solución a la ciudadanía y en el camino, evidentemente, me permite a mí realizar una labor de manera cómoda, pero que no todo se acomode a lo que a mí me resulta más cómodo como yo lo aprendí, sino también tengo que hacer un esfuerzo por volverme parte de este equipo y de este nuevo escenario en que la ciudadanía necesita de un sistema de justicia civil, insisto, que conozca, en el que confíe y en el que las soluciones no tarden. Ese es nuestro empeño, para eso entramos a estudiar Derecho y los que son jueces, más maravilloso aún como función, ustedes para eso entraron a la Judicatura y este sistema lo que les permite es profundizar más en aquello y aportar desde, insisto, lo propositivo, no vendamos el sofá porque hay infidelidad, pensemos qué está provocando esa infidelidad, cuáles son los problemas, cuáles son los problemas que estamos teniendo en la instalación del sistema, que corregir para que esto funcione mejor. Muchas gracias. Gracias.